el trimarchi es uno de los eventos más reconocidos de mar del plata llegan hasta acá miles de personas en busca de las últimas tendencias de diseño animación y por supuesto tecnología contame qué es el trimarchi para alguien que no tenga la menor idea de qué pasó en estos 12 años bien trimarchi es una búsqueda que empezamos con un amigo con pablo cuando teníamos 18 años queríamos saber un poco más de diseño y empezamos 400 en un salón al otro año 1200 al otro año 3000 en un estadio y se va armando como una comunidad que todos los años está sumando gente y va aportando su visión básicamente son conferencias eso sería como el eje lo principal son conferencias de personas con búsquedas muy interesantes muy ricas ya sabría un poquito el diseño gráfico explícito es como que en un principio nuestro nuestro fin era aprender más de diseño y en los últimos cinco años estamos muy focalizados en entender el campo visual y la incidencia de las imágenes en la cultura entonces ya las charlas tratamos de que no sean explícitas de qué software usaste eso ya no se habla del 2003 no hablamos de software casi es netamente proceso creativo conclusiones ideas conceptos por eso es que también vienen muchos antropólogos filósofos obviamente publicistas fotógrafos ilustradores pero está viniendo gente que está en otras búsquedas y se alimenta como si estuviese viendo un documental interesante en vivo como es el proceso para armar el trimarchi que consiste hay muchas etapas que se van ensamblando es como varias cosas empezamos en las oficinas de producción a ensamblar cosas después de ahí se nos vamos directamente a lo que es el el estadio lo que es montaje de pantalla ubicación de sonido en las plataformas del piso para que no se dañe la pista bueno todos los detalles que hay que tener ahí adentro que son son un par una parte divertidas la parte de chequear sonido porque nos vamos parando en diferentes partes del estadio viendo cómo rebota y todo eso que un estadio quizás a la gente no le molesta cuando hay un festejo de una chicharra de básquet o cuando anuncian un tanto o esas cosas pero cuando estás escuchando una conferencia tenés que estar en otros detalles de la acústica entonces nos gusta ahí que te haya tocado donde te toque escuches nítido que esa es la batalla más larga que tenemos con el estadio después el tema de la parte digital lo que son las programaciones ya vienen de antes todo lo que sería que los twitters se lean en la pantalla este año las encuestas se van a llenar digitalmente y enseguida en un mapa que está en la pantalla aparece de qué ciudad pertenece la persona que lo está llenando y se hace una línea hasta mar del plata si hay más gente de esa ciudad el punto se hace más grande entonces hay toda una interacción una especie de geolocalización pero acá claro el momento para que te des cuenta la gente de dónde viene quiénes son y todo eso al costado del escenario si ustedes ven hay un montón de máquinas ahí está todo el equipo que maneja luz el sonido las cuestiones del escenario y después todas las programaciones redes todo eso se maneja desde ahí también contarnos el tema de las pantallas como cómo están instalados cómo es el ese tema las pantallas tuvimos un momento cuando llegamos al estadio por primera vez que fue hace como 10 años ya que queríamos tener la el ancho de la pantalla de básquet parado en pantalla de proyección esa era la meta y de ahí empezamos a probar cosas de muchas pantallitas chiquititas otro año hicimos una pantallita chiquita y dos medianas y siempre era como nuestra meta era llegar al ideal que en el que estamos ahora en que tuvimos que confeccionarla porque no había pantalla de 36 metros era algo que no no sé 36 metros es el 36 por 14 es el tamaño de la pantalla y hace tres años cuando cumplimos 10 años nos pusimos como meta llegar a ese ideal y la confeccionamos y ahora es la pantalla que usamos a partir de hace dos años que empezamos a sumar una tecnología que es una programación que hizo render que es uno de los chicos que trabaja con nosotros en el equipo que es lo que lo que buscaba era que se pueda switchear a cámara total o sea poder poder jugar con una panorámica completa o que aparezcan zócalos sobre la conferencia con el nombre de la persona antes nos manejábamos con una cámara que salía centrada una pantalla y la reproducción de la computadora del conferencista en las otras dos ahora con estas programaciones podemos hacer que en un momento de la persona pasa a ser un círculo que se va a un costado y el trabajo se va desplazando y después vuelve toda a una panorámica cuántos años hace que están con el primarche dosis cambió un montón la tecnología en ese tiempo cómo es el impacto en lo que hacen ustedes en el diseño bueno ahí está bueno porque nosotros cuando arrancamos nuestra mayor necesidad era aprender sobre tipografía al otro año empezamos a descubrir la animación entonces trajimos estudios de animación que explicaban cosas que nos iban abriendo la cabeza íbamos entendiendo todavía no había carreras de animación en argentina y a partir de ahí empezó la carrera tecnológica del diseño muy muy fuerte y hace ya tres años estamos con unas cosas un poquito más enroscadas de la tecnología por ejemplo el coreano y un son que venía a hablar cómo desarrollar los satélites propios ponerlos en órbita y hacer instalaciones audiovisuales en la tierra o sea que siempre hay como para contar un poco más de eso es rarísimo él lo que hace es un conjunto de instalaciones artísticas una que era como la más romántica que tenía era tiene un chaleco con un contador que va de uno en adelante cuando él lo tiene puesto es el número uno si alguien le agarra la mano y se dan la mano es el 2 y así si se suman en una ronda 33 a partir de 30 ya empezó a saber una luz muy nítida a partir de 50 veces una estrella que su satélite cuanto más agarra más brilla y él lleva 200 hasta ahora y era una luz más fuerte que las estrellas hay toda una movida adentro del estadio en el trimarche pero también en las redes sociales y en la parte online eso nos dio un poquito de miedo en un principio nosotros empezamos con el evento pre internet o sea ya existía pero no se usaba no teníamos facebook no había twitter no había nada no eso ni hablar y pero ni siquiera google te da las respuestas que buscaba no estaba google está alta vista creo no me acuerdo cómo se llamaban de repente empezaron a aparecer los buscadores más ágiles más data en internet los estudios ponían sus páginas de sus páginas web y empezamos a agarrar el gustito pero de repente aparecieron las redes virtuales y ahí nos empezó a dar un poco de miedo porque si ahora todo el mundo se junta online por ejemplo en google plus la comunidad de google nosotros tenemos ahora creo que 128 mil seguidores entonces si hay 128 mil seguidores en su momento no eran tantos pero ponele si si hay 10 mil en google plus y acá vienen 5 mil ya esos no van a tener necesidad de venir pensábamos ya estamos juntos en otro lado hay un virtualismo que nos está unando más todavía entonces nos nos dio un poquito decir de sensación de sumemos nos a lo digital hagamos crecer eso la interacción empezamos a hacer muchas cosas online total esto de a poco va a ir mutando en eso en los siguientes años hablo del 2008 2009 empezamos a notar de que esos números seguían creciendo ya íbamos ponerle 40 mil personas y acá seguíamos siendo los mismos cinco mil y esos cinco mil que estábamos acá nos íbamos con una sensación de haber estado en esa suerte de sinapsis de estar uno al lado del otro neurona neurona contacto físico charlar mirar mirar cosas entre nosotros que lo que habíamos ganado eso que estábamos ahí no tenía manera de explicarse en las redes de hecho no queremos contar lo que pasa en trimarchi no nos sale mostramos vídeos y no representan escribimos textos lo más sentidos posibles no representan es como que lo que pasa acá es muy mágico entonces ahora que está en esta situación de 140 mil o los que sean o la de facebook también que está bastante gorda y todo eso está buenísimo todos están ahí todos charlamos nos compartimos imágenes hacemos cosas pero los que nos encontramos acá tenemos algo que no hay manera de reemplazar con nada por lo hay una sensación que sería difícil de describir si no hubiese sido porque están acá ustedes y lo pueden vivir no sé si siquiera si lo puedo transmitir en a una cámara es como raro entonces creo que esa es la parte digital que por suerte no podemos conquistar ni tenemos ganas y que siga creciendo y que pase todo lo que pase y y y y y y y y y Gracias.